Está pesada de Paula. Ay, está presumida de Juanita. ¿Qué cuentas de nuevo, Paula querida? Pues fíjate que nos hemos suscrito a Dish Latino. En casa tenemos a la competencia. Pues nosotros lo elegimos pensando en Tatiana. Es que gracias a sus canales infantiles, ella aprende cosas nuevas todo el tiempo. Y además, cada vez habla mejor español. Entonces tu hija aprende español viendo la televisión. Sí, porque Dish Latino nos conectó una segunda TV sin cargo. Así ella puede ver los programas en español y nosotros los nuestros en inglés. Qué bien. También por el mismo paquete, Dish nos dio HD gratis. ¿De por sin pagar más? HD gratis de por vida. Ay, casi me olvidaba. Dish Latino también nos dio TV Everywhere. Así podemos ver televisión en vivo donde sea. Dish Latino me conviene. Con Dish Latino conectas un segundo televisor sin cargo y recibes HD gratis de por vida. Mira la diferencia. Dish Latino me conviene. Y a ti también. Gracias. Dish Latino. Dish Latino. Dish Latino. Gracias.